Uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte del Magdalena Medio incautaron 381 kilos de marihuana tipo Creepy, valuados en 330 millones de pesos. La droga iba camuflada en un bus de servicio público, específicamente en un doble fondo del piso. En el Departamento de Policía de Magdalena Medio, a través de la seccional de tránsito y transporte, en una de sus áreas de prevención, ubicadas en la Ruta del Sol, se logra con la incautación de 381 kilos de marihuana tipo Creepy, las cuales venían camufladas en un bus de servicio especial. La habilidad de los policías les permitió identificar cuatro modificaciones en el vehículo, lo que los llevó a realizar una minuciosa inspección. Fue entonces cuando descubrieron 762 panelas rectangulares envueltas en cinta con un distintivo olor a marihuana. Estas actividades se logran gracias al compromiso que tiene la Policía Nacional en el tráfico de estupefacientes. Con esto logramos sacar del mercado aproximadamente 400.000 dosis de marihuana. El cargamento provenía de Cali y al parecer su destino final era la ciudad de Valledupar. El bus registrado en Río Hacha y los dos individuos identificados como Carlos y José, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. El bus registrado en Río Hacha y los dos individuos identificados como Carlos y José,